No sale del nido. No sale del nido. ¿Qué crees? Son buenos pasos. Mira, mira. Son buenos pasos. Hola, que ya se deje o no. Se dan unos besos que flipas, tío. Ficando el nido, por fuera, haciéndoselo. Mira, ya va a buscar ella el pico de... ...o lo que ha tirado abajo. Mira, ahora va a ser putado. A lo mejor por el flash o lo que sea. Pero bueno, ya has visto al principio del vídeo esos inicios, ¿sabes? A ver, que estamos diciendo que ahora están haciendo el tonteo, el jugueteo este. Hago el nido, tú me ayudas. Nos damos unos besitos. Él colea un poquito, marcándole que cuando ya quiera, ¿sabes? Pero que vamos, que el pájaro promete, ¿eh? Ese pájaro promete. Quizá estamos hablando de un tercer tiburón. Mira, a ver, él también arregla el nido, ¿eh? ¿Sabes? ¿Ves? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece entre los dos? Que sí, hombre, que sí. Que sí. ¿Tú qué opinas? Mira, ¿ves cómo le iba a dar el pico? Mira, él también lo arregla. Mira, 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 toma, ya, ella no quiere, ¿eh? ¡Ja! Mira, mira cómo colea él. ¿Has visto cómo ha coleado? Échalo para atrás y lo ve, cuando lo ha atacado ella.